Delegados de instituciones son reunidos por orden del Presidente de la República. Los jefes institucionales fueron convocados y los encargados de la comunicación social de cada una de las entidades gubernamentales. Esto con la finalidad de ver la continuidad de los programas o proyectos que no pueden dejar pasar por alto y que deben ser tomados en cuenta por la nueva administración. Según el vocero de la Dirección Departamental de Educación, Gilmore Palma, las personas allegadas al Presidente de la República ven con buenas intenciones que no se pueden dejar de hacer cosas que son positivas y que beneficiarán a los nuevos gobernantes. Pero que también se puede ir haciendo en esta etapa de coyuntura y transición política. Se refiere a salud, educación, agronomía, alimentación y diversos ministerios. Aquellos proyectos que no se concluyeron durante la gestión, pero que son altamente positivos o que estaban evidenciando buenos resultados a la población. Y pueden tener un seguimiento en los primeros meses de la nueva administración pública y necesidades de la ciudadanía. Para eso fueron reunidos los delegados, para que se diera el acercamiento entre las autoridades locales y nacionales, para poder compartir y opinar sobre qué ha funcionado para continuar así.